Ya están en suelo truquillando el comando técnico los jugadores acomodándose para poder reencontrarse con su hinchada que tanto los ha apoyado, incluso vemos que están posando para una foto ahora mismo porque va a ser una caravana señores desde el aeropuerto de Huanchaco hasta la plaza de armas una fiesta que promete celebrar como se debe el ascenso a la primera división del equipo carlista ¡Gracias! ¡Gracias! El técnico, al presidente también, de Carlos Manucci. Raúl Lozano con la bandera. Ahí están los directivos. Con la bandera del equipo carlista. Sonriendo y saludando al hincha. Ahí la gente lo abraza y le aplaude por esta hazaña. Trujillo hoy se viste de azul, blanco y rojo. El hincha quiere tocar a sus jugadores, a sus héroes. Vamos a Cuero, a Cuavoy, a Mesa Cuadra. También al asistente técnico, Pablo Pérez. Ahí vemos también la alegría de Soto celebrando con el hincha. ¡Gracias! ¡Gracias!